que fue Don Meli pero que gustó Beli coñito a los tiempos que alegría Beli yo pensé que se venían los United States no 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 aquí mismo aquí trabajando un poquito y tu que tal esas canciones como van yo tratando de cada vez de crecer más y más y más te noto algo raro en la voz últimamente has cambiado un poco y es que antes me decían que yo tengo una voz melífera pero ahora creo que estoy de bajada yo creo que tengo un poco de microbios que me han entrado y no se como sacarlos a los condenados no pero es que tu como siempre vicioso a lo mejor de algo te contagiaste ya tienes que controlar esa boca como me chupé eso que dice leche miel no 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 tienes que controlar para que no te contagies a ver pero mandate una canción para recordar aquellos viejos tiempos si si Don Meli pero vean esta canción pienso subirle alto alto mas alto al Youtube claro al Youtube bien bien cántate una beca clave le lleva mi caballo por la carretera y un par de clave le empleo prendido lléva mi ramero vaya hombre trae el propóleo trae el propóleo que pasa Pepito hombre me preocupas mucho yo creo que estoy cambiando vaya tu que si eres vicioso pero bueno a ver abra la boca no abras tanto que se te vea hasta el estomago si 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 ese es propóleo ese es un antibiótico natural de las abejas Me salieron los bucales, sí, está bueno Recuperé, recuperé Ha sido buenazo Muy bien, muy bien Pero oye, te di dinero para que grabes el último CD ¿Y qué pasó? Pero sí, esa platita Me tuve que comprar una bicicleta, don Meli Es que me hacía falta para practicar No, no, pero tú tienes que ser serio Tú puedes llegar a ser grande algún día Claro, eso espero, ¿no? Porque algunos chiquitos ya están más grandes que yo Ya ves, ya ves, por eso mismo Yo creo que hay que seguir adelante, no hay más Pepito, ¿sabes pararte con las manos? Párate, párate, trata de pararte Eso, vamos, trata de caminar un poco Eso Pepito, acompáñame, que acá hay una escuela de música Hay una propia chévere, que estoy camote de ella Y voy a decir que soy el alumno Y a veces que logro conquistarle Vamos Pepito Probe, probe, ya me las sé todas las notas Ya me las repasé toda la semana Me las sé desde el do, re, mi, pa, sol, la, si Y si desde do a do, es una octava Qué bueno que has avanzado, coñito Y también me las sé algunos ritmos En todas las partes del mundo Entra la música, qué alegría Una serenata a la novia Ya, entonces cántame una música Tu primerito es ¡A música, señores! Y ja, 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 te lo viene todo Y la novia le sale así y dice Je, je, qué lindo queda serenata ¿Usted se le ha dado serenata, maestro? Nunca, nunca No Y es tiempo que le den Usted que es tan bonita No, pues es hora que le canten las margaritas a ustedes mañanitos Probe Ya, cántame una canción Una canción, en serio Tengo el corazón contento, el corazón contento De que te conocí Que Dios me hizo toque a Dios Y me dure siempre para verle a ti ¿Sí le gusta? Lindo, sí, otra música Y es también buenísima, mira Esa que dice Para bailar la banda Para bailar la banda Si necesito una boca de goza Que arribiré, que arribiré Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Qué lindo que es la música! Profe, buenas tardes Profe, buenas tardes Mi amigo Pepito quiere aprender a cantar un poco Quiere ser un artista internacional Y yo también quisiera aprender un poquito De que usted me cultive De que usted me riegue Habla Pepito Bueno, que me ayude a cantar Porque yo también sé cantar un poquito Bueno, ¿qué? No, como coñito Coñito ya tuvo su fase Pues ahora me toca a mí, ¿no? Claro Pues cántame lo que puedes ¿Sí, sí me acepta a mí? Sí ¿Me acepta, segura? Claro, cántame un poco de lo que sabes Mi amiga La Soledad No, esa no, esa no Otra Mi joven profe No, esa no No, esa no No vamos a cantar Diosito, ¿por qué mandas al mundo este estilo sin artista? Sí, creo que te falta un poco más No me acuerdo Es que no me acuerdo No me acuerdo Pero sí me puede dar clases, ¿no? Sí Sí A ver, tú canta algo Enseñale a la profe que cantas Bueno, está, está chulado Lo que pasa es que Primera vez Y como le ve Y todo eso Profe, siempre los niños vienen empañados Óyate Sí, bueno, eso sí, es verdad Bueno, deme su primera clase, por favor No, pero Cántame tú un poco más El silencio y el No, no, no No me puedo inspirar Me siento nervioso Me siento un poco nervioso Vamos a Pepito Es que nació para melífero Ni así sea plumífero Qué cosas, ma Qué lindo, maestra He aprendido bastante, bastante, bastante Me gusta cómo estás Y sí, he aprendido mucho Oiga, profe Usted me enseñó bastante Sobre todo cuando subía usted las gradas ¿Cómo cuando subía las gradas? Es que decía Que las notas hay que subir Y bajar como las gradas Antes me cumplía yo con las notas Profe Antes decía que las redondas Era la mamá de todas las notas Que las blancas Eran las hermanas De Marco Saavedra Y las negras Eran las primas De Sonia Fernández Pero ya me la sé todo Ya no me confundo Profe, profe Ya me acordé una canción Si puedo volver a intentar Sí, te escucho Sí Ya Y puedo ser un estudiante predilecto No coñitos Sino más nosotros Ya, te escucho un poco de las notas Porque estoy a posto Y cada vez Cuando te miro Cada vez Despierta una canción Y nace un beso Sí, me parece más o menos Aprobado, aprobado, aprobado Aprobado Claro que aprobado Amel de Abeja es riquísimo No es cierto, profe Sí, coño No le ofrezco riqueza Únicamente Le ofrezco mi corazón Pero un corazón sincero Del uno al nueve Muy bien ¿Sí me entienden, no? Sí ¿Qué tiene que hacer esta noche, profe? Esta noche nada, coñito ¿Por qué? Le invito al cine, profe Ya Ahí tengo unos auritos Que me dio mi papi Ya ¿Qué le parece Si nos vamos al cine Los dositos? Ya me parece muy bien ¿Estás de acuerdo? Sí Por lo pronto Vamos a chupar A su heladito, profe Ya, muy bien Vámonos Profe Girasol ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Bien ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Y tú? Sí ¿Se acuerda? Sí me aceptó como alumno ¿Verdad? Sí 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 te acepté como alumno Y bueno Y esta noche Va mismo al cine Con ese coñito No más Porque yo escuché Que se iba ya Con la Azucena No, no Sí me voy con él ¿Seguro? Sí Pero y ¿Qué tal si ahora Le invito a un chanchornado O alguna cosa de esas? No, no Porque me voy con coñito Tengo que verme con él ¿Con vino sangría? No, no me interesa Por favor No sea mala Diga que sí No, no quiero nada contigo Cuídate Chao Chao Yo no nací para amar Nadie nació para mí Quita, quita Pepito Vamos